El director técnico de los blancos de la Olimpia, don Pedro Trollio, este día en el CAR, respondió sobre la posibilidad de que en el próximo torneo se incorpore al plantel blanco Andy Nahar. Además, no quiso detallar sobre la incorporación del nuevo técnico de Motagua o el regreso de Diego Martín Vázquez. Además, Jorge Álvarez está bien, estará disponible para los partidos de semifinales. A continuación, lo escuchamos aquí en Deportes TVC. Sí, sí, claramente. Bueno, después, lógico que es bienvenido, ya hemos hablado con él. Y ahora, bueno, ahora está la otra parte, que es la parte de hablar del club con él y llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades de cada uno. Sabemos que viene de una liga económicamente muy fuerte, entonces, lógico que acá tendrá que adaptarse a la realidad del club. No, digo básquet, no tengo nada para decir porque cuando Názar fue a maratón ni me preguntaron, ni cuando Vargas fue al vida, ni cuando fue primia al lobo no me preguntaron. No, bien, vino un técnico que es muy bueno y que, lógicamente, me tocará enfrentarlo y no tengo mucho para decir. Está barro, yo no alimento ninguna disputa ni nada, yo me aboco a lo mío y Motagua a lo de ellos y está bien. Han encontrado esta salida y bienvenido sea. Y me olvidé lo otro. Los rivales, los rivales, bueno, no, hay que esperar al domingo. Ayer creo que Motagua sacó un resultado bueno porque en un momento perder 2 a 1 con 10 es difícil en esas canchas. Y la verdad que sacó un resultado muy útil, pero no se puede dormir porque el fútbol te depara. Nosotros también empatamos 2 a 2 en la final y vinimos a jugar la final con el ancho acá y casi vamos a la larga. Y terminamos haciendo un gol ahí en el último minuto. Entonces, no hay nada cerrado, así que hay que esperar. Sabemos que si pasa Motagua vamos por el otro lado. Los conocemos a los 3 rivales que nos podrían tocar, los conocemos. Así que cuando sepa efectivamente quién es, el lunes haremos algún trabajo más que tenga que ver directamente con ese rival. Vino muy bien, sobre todo, para hacer una base más de entrenamiento, todo para ajustar algunas cosas que uno necesita ajustar de cara a semifinales. Así que en cuanto a jugadores lesionados, bueno, nosotros no teníamos ninguno. Salvo alguno de la prensa que puso que teníamos a Jorge Álvarez afuera de todo. Ya no jugaba más por 5 meses, pobre Jorge. Bueno, ayer hizo fútbol, así que está bien. Y si nada cambia, el día miércoles va a estar ahí jugando la semifinal. Así que esperemos tener una continuidad de entrenamientos buenos, llegar todos bien y, bueno, y lógico. Y después de ganar, que es lo más importante, y poder estar en la gran final. Además, el estratega de los blancos ha confirmado que para este fin de semana no se va a hacer algún partido amistoso. Con la intención de cuidar a la plantilla y tener a todos sus futbolistas disponibles para los primeros 90 minutos de la recta final del torneo del fútbol hondureño.